¡Hola, hola, VicoPlayers! Yo soy Vico, de Vico Gameplay, y el día de hoy estoy muy, pero muy, pero muy feliz porque el día de hoy estaré abriendo un paquete de Barbie, de acampar, y para que me ayuden a armarlo, mi compañía del día de hoy va a ser mi papá. ¡Hola, VicoPlayers! Aprovechando la película que se viene de Barbie, está muy padre, se ve padre la película para que vean mis compuestos boletos en el cine. Yo aquí tengo a una Barbie a acampar. Barbie a acampar. Es Barbie Let's Go Camping. No se sabe qué aventuras va a tener, ni qué puede pasar en el oso, porque en el oso se puede pasar de todo. Todo, todo, todo. Que se les aparezca un oso como las caricaturas de... ¿Cómo se llamaba? De Dream House. Probablemente puede ser un minuto, ¿Cómo se llama? Hay un capítulo en Barbie que es su papá, les quita los teléfonos que quiere. Tío fue en familia, entonces se van a acampar afuera, en un bosque o ahí afuera. ¡Ah, mi gato! ¡Afuera de su casa! ¿Qué es eso? Es la camiseta en Barbie. Entonces se van a acampar y les sale un oso. Ah, que se sube al camioncito, ¿no? Al camioncito y les quita los brownies, porque creo que Barbie hacía unos brownies muy ricos y ellos se los quería comer. Ajá. Y le echaron al grupo del pobrecito, porque todos pensaban que a la familia se los había comido. Ajá. Cada uno inventaron una historia, pero no, se siente que no fue nadie, fue el oso. Fue el oso. Y luego, pues, ya se le dieron cuenta que era el oso. Hicieron unos contos de comer, creo. Ajá. Bueno, lo que pasa es que creo que en tres días va a ser el día de los papás. No. ¿O cuánto falta? El día del padre es el 18 de junio, creo que es el tercer domingo de junio. Pues, son tres días. Y el 10 de mayo, pues, ya pasó, que es el de las madres. Bueno, entonces yo bailé a mis papis y quiero que vean mi outfit. ¡Ay, qué bonita! Una vueltecita, una vueltecita. Bueno, pues, les bailé una canción de Marc Anthony de vivir mi vida. Vivir la vida, ¿verdad? Es que en el colegio de Victoria Vico Players de Vico, no se festeja el día de la madre ni el día del padre. No se festejan juntos. El día de los padres. Ajá, y al evento se le llama Parent Day. Parent Day, ya de los padres. Y ya los niños nos presentan unos bailables muy padres. Ajá. Y nos indican un convivio, y todo muy padre. En la imagen, venían unas sillas, pero no venían por demostración, venían por lo cual era el pate. Dije, yo no veo las sillas aquí en esta parte. Ajá. Y yo pensé que era la casita acampada en la mezcla. Pero no, Vico, les resulta que vienen sillas y todo. Ok. O sea... A ver, ¿qué estás haciendo tu papá? Pues, se está quitando todas las libras. Las hijas. Que es lo que más me va a dar. Yo siempre batallo con ese empaque. ¿Quién es esta? ¿Quién es esta Vico? ¿Dónde es Kipper o es Barbie? ¡Ah! ¡Barbie! A ver, a ver, muéstranos la carita. Qué bonita. A ver, la carita. Ay, como siempre muy bonita. ¿Qué onda que Barbie no riza todo aquí? Porque anda descalza Barbie, anda muy zen. Anda descalza en el pasto. En el pasto para conectar con la naturaleza. A ver, no necesito zapatos. Conecto con la naturaleza. Ya se siente como extranjera en los bares de Ciudad de México. Que eran descalzos. Aquí hay algo muy raro en la serie. ¿Por qué? Se las presento a ella. Ella es Barbie. ¡Y ella también es Barbie! ¡Hola, Barbie! Esta Barbie, Barbie Robert, se la encontró por Nueva York o algo así. Entonces, sí, son amigas. ¿Qué estás haciendo, papá? Piquícanos. Están mandando la carita. Con desconocimiento de supervivencia. Ah, ¿es de Boy Scout? Él es lo más alto para armarla. Es verdad. Oye, ¿pero tú nunca has sido Boy Scout? Cuando yo tenga 18 años, él dice que van a venir los anillos. No, Barbie sí tiene zapatos. Ya, mira. Y acá las traes descalzos sufriendo. Pobrecita. A ver, pásame a Barbie. Barbie, la otra Barbie. Barbie. Barbie Roberts. Barbie Roberts. Le voy a poner estos rositas, porque Barbie tiene muy estilo rosita. Barbie Roberts. Ok. Ahora pásame a Barbie Molita. Barbie Molita. Ups. Ya le voló el zapato. Si no eres Cenicienta, chaval. A Barbie Morena no se les cae, pásame a Barbie Cenicienta. Que voy a ver qué fallas técnicas tuvo con su zapatilla mágica. Ya no me van a picar las hormigas. A ver, muy bien Barbie, esta gente no piensa en ti. A ver, esta Barbie está muy musculosa. Qué envidia. A ver, es Barbie Gym. Y esta va a ser Barbie Cenicienta. Cada rato de dientes. Sí, Barbie Cenicienta. Es que sabes que le quedan grandes. No son de su nombre. No, 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 no fabricaron bien este producto. A este producto le doy un 9. No le doy 10, porque si no se le cayera tanto a Barbie Cenicienta, le voy a dar un 10. Muy mal, Matel, muy mal. Olvidémoslo, ya le doy 10. ¿Ya quedó? Es solución de apretarle mucho, pero así meterle la patuta hasta acá, porque... Mira, o sea, literalmente le queda un chorro de espacio para que no se le caiga. Pues es que le quedan grandes. Pues sí, pero esos, esos, Berto, son de aquí ya. Olvidémoslo. 9 de 9. A ver, pues preséntanos, preséntanos todo lo que traen. Voy a empezar con lo primero que es lo que está en la mano. Esto está muy difícil de sacar, porque es papel. O sea, es cartón. Cartón. ¿Qué se supone que va a salir? Cartas de juego del uno. Ay, esta. Ay, lo bueno que no se romper. Se devuelve un poquito, pero... Ay, está. No se como de... Ay, qué bonitos. En miniatura como que juegan. O sea, está muy cute. Ajá. Ya ni las mini brazos. Está bien pequeñito. Ay, se supone que es un cojín, pero un cojín duro. Mmm. Aquí está. Está bien bonito. Está bien bonito. Mira, acá como... Si no lo quieres poner en la silla, los puedes poner aquí para como recargarte así. Como que les pones algo en la parte de atrás. Ajá. Como por así. Sí. Y la baloncita, das de cuenta que se está recargando el negro. Sí. Ok. Bueno, presentanos ya todo. Todos los accesorios que tenemos. La almohada. Las cartas de uno. Este. Un corazoncito. Un corazoncito. Ok. Acá trae otras cartas de uno con diferentes números. Ah, ok, ok. Pues sí, porque son los jugadores, ¿verdad? Sí. Cada jugador se supone que tiene cinco cuantidades de cartas. Ajá. Algo así en mi cumpleaños, jugamos y me dieron cinco. Ajá. ¿Qué pasó? Puedo. Ahí está. Mira. ¡Ay! ¡Mueve la colita! Mira, así y luego cuando le levanta los bracitos de aquí, la mueve. Mira, mira. A ver. Te loётos, junior. Tienen a estar comiendo. Tadadadadadadadadadadadadadadadchonido. Demeire hasta los memories y .